Este vídeo es una review de uno de los pequeños electrodomésticos más innovadores, el ventilador y calefactor Hot & Cool de Dyson. Ya hemos testado otros productos de Dyson en el pasado, y conocemos algunas de las características comunes de esta firma. Diseño, todos los productos de Dyson cuentan con un diseño rompedor, Hot & Cool no es una excepción. Prestaciones muy por encima de la media y garantía de calidad. Los productos de Dyson se sitúan siempre en la gama alta. ¿Qué podemos destacar de Hot & Cool? Primero, realiza el efecto de ventilación sin la utilización de aspas. Es una tecnología desarrollada por los ingenieros de Dyson. Ahora os enseñamos cómo encenderlo. Con este mando a distancia, pulsamos el botón de encender y comienza su funcionamiento. Si os fijáis en el mando a distancia, sólo hay seis botones. De izquierda a derecha y de arriba abajo. Encendido. El siguiente es rotación. Lo pulsamos y veis cómo comienza la rotación. Potencia. Son los dos botones de la izquierda. Más potencia o menos. Y los botones de la derecha son la temperatura. Lo segundo que vamos a destacar es que este aparato lo podrás utilizar durante todo el año. En verano para refrescar y en invierno para calentar. Con el mando a distancia, podéis ver que cambiamos la temperatura en el display. De manera que si llegamos al mínimo, el display apagado, el aire que saldrá lo hará a temperatura ambiente, refrescando la estancia. Si pulsamos subir en el mando, J&C se mantendrá apagado hasta alcanzar la temperatura. Y el tercer punto a destacar es la potencia. Podemos subir y bajar la potencia desde el mando a distancia. Los productos de Dyson cuentan con un nivel de potencia que con total seguridad te dejará satisfecho. Lo hemos probado en una quitación de 30 metros cuadrados y ha sido mucho más que suficiente con los niveles bajos de potencia. Y el cuarto punto es el consumo, que es menor que el de tu secador de pelo, en modo calefactor. Una vez más, nos ha encantado esta novedad de Dyson. No es comparable con ningún otro ventilador o calefactor que ya hemos visto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!